Dentro del folder que ustedes tienen, van a encontrar las diferentes claves para el uso de la biblioteca. Es importante agregar que estas claves es para uso exclusivo de funcionarios y estudiantes UNED. Entonces, ustedes pueden hacer uso de ellos porque están inscritos en la UNED. Gracias. Yo no he puesto la red, ¿sí? ¡Oh, la letra! Espera ahí, ¿por qué no se creen? Ok. Ya. Al colocar el usuario y la contraseña, ingresamos acá al buscador. E igual va a salir un buscador muy similar a Google. Súper sencillo para manejar. Esta base es interdisciplinaria, se recupera información sobre educación, sobre el medio ambiente, sobre bibliotecología, medicina, economía. Acá están todas las bases de datos que contiene la base de datos. Si gustan verlo, cuando ingresen a ella, ok, vamos a hacer educación, hacer una búsqueda muy, muy, muy general. Y acá está la búsqueda. En este caso, lo que están saliendo son informes. Hicimos una búsqueda sobre educación muy general. Igual viene el resumen de la búsqueda y lo pueden descargar. Igual, por cuestiones de tiempo de la compañera, para no quitarle mucho tiempo, es más o menos lo que queríamos mostrarle con respecto a la base de datos EPSCO. Si ustedes tienen alguna duda, igual se dan las capacitaciones, la inducción a la biblioteca virtual, la puede dar Silvia Elena, acá la compañera en el centro universitario. O si están cerca en San José, con nosotros allá en San José, ya con más tiempo podemos hacerle la guía sobre la biblioteca virtual con muchísimo más tiempo y evacuarle todas las dudas que ustedes tengan. Eso sería como lo propio de la biblioteca. Existen otras bases de datos que son muy buenas, igual ingresan con las contraseñas y los usuarios. Una de las cosas que hay que aclararles es que EPSCO y ProQuest son las únicas que se pueden consultar desde la casa. Las demás tienen que estar dentro del centro universitario para que les pueda reconocer el IP. Si no, no entran. Como les digo, EPSCO y ProQuest. ProQuest es una base de datos sobre tesis, entonces para las personas que están avanzadas en la carrera y están haciendo la investigación sobre su proyecto final, es una base de datos muy, muy buena, porque igual puede encontrar investigaciones realizadas sobre el tema o la investigación que ellos están realizando. Jóvenes, ¿alguna consulta sobre lo que es el uso de la biblioteca virtual? Como dice el compañero, es una de las herramientas con las cuales ustedes cuentan para complementar o para apoyar su formación universitaria. Como vieron en el ejemplo anterior, la base de datos de la UNED es muy rica en el sentido de que es muy amplia. Van a encontrar diferentes temas y muy importante, la información que ustedes van a encontrar aquí es información ya confiable. Es información que realmente ha sido sometida a un proceso de selección, donde ustedes la información que van a encontrar van a tener un respaldo. Contrario, muchas veces, como nos metemos a internet, buscamos un artículo, no sabemos de dónde viene. Aquí sí la información ya está revisada y está autorizada para el uso de ella. A continuación, la compañera Rosemary Mayorga nos va a hablar lo que ya propiamente son las estrategias para el uso adecuado del APA. Le vamos a dar la palabra a ella. Buenos días a todos los estudiantes que están en vivo, también en transmisión a través de ONDA UNED y a los compañeros que se encuentran aquí en el Centro Universitario de Palmares. También darles la bienvenida a los colaboradores, al compañero de la biblioteca y a la orientadora del Centro Universitario. Nuevamente estamos con este proyecto de capacitar, de colaborar con los estudiantes en este proceso de aprendizaje. Bien, para hoy hemos preparado la presentación del día de hoy, que es sobre estrategias para el uso del manual APA de trabajos universitarios. En principio, bueno, presentarme a Rosemary Mayorga para servirles. Soy encarada de la Cátedra de Gramática y Literatura de la Escuela de Ciencias Sociales. Nuestra cátedra da servicios a diferentes programas o carreras, ¿verdad?, de la universidad. Y hemos trabajado en conjunto con orientación para poder brindarles a ustedes las pautas necesarias, básicas, para la referenciación de textos que ustedes utilizan de sus trabajos universitarios y la citación. APA es un manual, ¿verdad?, que es muy amplio y tiene su origen en 1892 con la asociación, una organización científica que es la Asociación Psicológica Americana. Y ellos inicialmente transmitían instrucciones relacionadas con la elaboración de trabajos escritos, ¿verdad? A partir de 1929 se inicia todo un proceso de divulgación en el cual ya diferentes instancias adoptan el modelo de APA. La UNED está usando el modelo de APA de sexta edición. Existen otros estilos también de citación, pero para nuestros trabajos en UNED estamos usando este. Por eso se les está dando esas capacitaciones. Vamos a ver en esta lámina por qué conocer APA. Bueno, en principio es importante que todo investigador y en especial estudiantes universitarios dentro de la academia se empape del conocimiento que hay con respecto a su disciplina y también comparta conocimiento con otros profesionales, ¿verdad? Y este modelo nos permite, a través de las competencias que espera UNESCO, de acuerdo con la educación superior, transmitir, divulgar, difundir el conocimiento. Y de la misma manera nos encontramos entonces inmersos en un mundo donde la sociedad de la información, ¿verdad? Y el conocimiento en el siglo XXI nos obliga a transmitir lo que nosotros publicamos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso encontramos envases de datos, tesis, encontramos artículos de revista, encontramos libros que pueden ser de utilidad para todo el conocimiento y disciplina que conocemos. Encontramos acá también que desarrollamos competencias comunicativas. Por eso es importante conocer la forma correcta de redactar, de escribir y de usar la referenciación para guardar los derechos de autor y no entrar en errores, ¿verdad? Que por errores cometemos infracciones, fraudes o plagios, que sería terrible y que tenemos consecuencias hasta legales para este aspecto. También el trabajo es interdisciplinario, es en equipo y por eso nosotros podríamos, por ejemplo, trabajar desde acá en coordinación con otros profesionales en otras áreas, ¿verdad? Y en otros espacios, otros contextos podríamos divulgar información, trabajar en conjunto con profesionales de México, de Europa, de, ¿verdad? Otros espacios por medio de la tecnología y por eso es que nosotros a través de nuestras computadoras en Internet se vuelve una herramienta muy útil, pero hay que tener suficiente criterio y conocimiento para poder discriminar la información incorrecta o la que no está avalada, ¿verdad? Que esté con todo el respaldo, como decía la compañera Magda hace un momento. En la siguiente lámina vamos a ver en principio cómo elaborar referencias biográficas. En general, yo apunto a los siguientes criterios claves para poder iniciar el proceso. En primera instancia, y ustedes pueden hacer las preguntas del caso mientras estamos exponiéndoles, ¿verdad? Porque los protagonistas hoy son ustedes, ¿de acuerdo? Y vamos a ayudarnos a retroalimentar la presentación. En primera instancia, necesitamos incluir todas las obras consultadas. Esto es importante, porque en nuestro trabajo, recuerda que nosotros escribimos para otras personas, ¿verdad? No es un trabajo endógeno, ¿de acuerdo? Entonces, debemos respetar cierta información para que los investigadores o lectores de nuestro trabajo tengan claro de dónde tomamos las fuentes, hacia dónde pueden dirigirse para investigar, digamos, si el texto o la referencia se encuentra en la Internet o no. Si yo estoy investigando sobre un texto o algún tema y encuentro una tesis, y la tesis me indica que el texto se encuentra en Internet, para mí es más viable, si estoy fuera de la ciudad o en otro país, ¿verdad? Encontrar esa información, ¿cierto? Que trasladarme a Chile para ir a buscar el libro a la biblioteca al respecto. ¿Qué les parece? Entonces, por eso es que debemos cumplir con esos datos, para aclarar la información correctamente. ¿De acuerdo? Algunos principios que debemos seguir de acuerdo con el estilo APA, es ordenar alfabéticamente las referencias de los textos que utilicemos. Antes que nada, debemos aclarar que ya no debemos clasificar los diferentes textos, autores que encontremos. Ya no se clasifican en grupos de revistas, o en grupos de sitio web, o bien en libros, como en otros modelos se hacía. Ahora, APA lo que indica es que vamos a citar a todos nuestros textos en una sola lista, pero que los vamos a ordenar alfabéticamente, de acuerdo con su primer apellido, el primer apellido del autor. ¿Qué pasa cuando no hay autor? ¿Alguien sabe qué pasa cuando no hay autor? No. ¿Qué pasa? Ya no se usa la frase aquella anónimo. Sí, ya no es anónima la información, ¿cierto? APA no lo admite. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es citar a partir del nombre de la publicación, ¿verdad? Digamos, el título, en este caso podría ser nuestro autor sería un autor corporativo, si fuera la Universidad de Central a la Distancia, publica el modelo pedagógico de la UNED. ¿De acuerdo? Entonces, ese cita el nombre completo de la institución. ¿Ven? Ese funciona como el nuevo, digámoslo así, autor. Porque el ente responsable es la universidad, ¿cierto? Igual en las leyes, por ejemplo, yo quiero citar la ley de tránsito, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el responsable de esa publicación? ¿Quién la elaboró? ¿Quién dicta las leyes acá? Bueno, si fuera que se hizo reforma o algo así, podría indicar asamblea legislativa, de dónde, de México, de Perú, ¿eh? Entonces, citamos el nombre de la institución pública y citamos seguidamente el país al que pertenece. Entonces, eso de que no tiene autor, no existe, ¿cierto? Siempre hay responsable. Y si encontramos información que le falta a ese tipo de datos, entonces, no es tan confiable o evidentemente deberíamos descartar, tener suficiente criterio para discriminar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, ordenar alfabéticamente el primer apellido del autor. Luego, hay un espacio que se llama sangría. Todos conocemos la sangría. En APA usamos la sangría francesa, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que empezamos a escribir del margen izquierdo usual, ¿verdad? Hacia la derecha, empezamos la primera línea de margen a margen. Pero si la referencia es muy larga, entonces continuamos en una siguiente línea, ¿ok? Esa siguiente línea, a partir de la segunda línea, nosotros dejamos la sangría francesa. ¿Cuál sería el propósito? Pues evidenciar el autor y distinguirlo de cada una de las otras referencias. Pueden irlo perfilando, es como pequeños párrafos, ¿de acuerdo? Pero iniciamos con la primera línea completa, sin espacio, y a partir de la segunda, tercera, cuarta o quinta línea, si la referencia lo necesita, mantenemos el espacio de sangría francesa. Entonces, visualmente, voy a hacer un pequeño dibujo acá, se podría ver de esta forma. Por ejemplo, si iniciamos en la primera línea, ¿verdad? Vamos a dejar la sangría en la segunda línea, y se va a ver de esta forma. Siempre cumpliendo con el margen. A partir de la siguiente referencia, vamos a usar este otro margen. ¿De acuerdo? Y así lo veríamos en todas las referencias, una a una. ¿De acuerdo? Así es como lo veríamos. Muy bien. Tenemos también el uso de la letra. Es importante. APA indica que debemos usar letra Times New Roman o Arial de 12 puntos o fuente 12. Los títulos se pueden aplicar, por ejemplo, en letra 14. ¿De acuerdo? Y todo el texto que redactemos, desde la introducción hasta el final, debe mantenerse ese tipo de letra. ¿De acuerdo? También, para las referencias bibliográficas, no debemos, por ejemplo, hacerles espacios sencillos y otros, sino que se usa el mismo espacio que hemos usado para toda la construcción de los párrafos de nuestro texto. Es exactamente igual. La puntuación y el formato, perdón, para cada tipo de referencia es muy, muy estricta y debemos cumplir con este tipo de formato. Por eso encontramos el uso de comas, de los dos puntos, ¿verdad? De paréntesis, se deben respetar. No están puestos ahí a capricho. Tienen un propósito de acuerdo con la asociación psicológica, precisamente por la capacidad que tiene el cerebro humano. Para visualizar, para comprender mejor la información en forma sintética. Entonces, por eso la puntuación nos permite esas pausas lectoras, ¿verdad? Y es un requisito. Luego, los datos básicos que debemos contemplar. Es muy importante para todo texto que usted utilice para sus trabajos. Mínimo un autor. ¿De acuerdo? Que esté ahí, haya alguien responsable de esa publicación y debemos mantener la confidencialidad, perdón, la propiedad, ¿verdad? De la información, verificar que sea una información real, que haya responsables, que esté bien editada, la calidad de esa información. Entonces, tenemos autor o autores, editores. En otros casos, la fecha de publicación es importante. Por ejemplo, si se trata de periódicos o revistas, publicaciones seriadas, esas requieren textos con fecha, título. Los datos de publicación que básicamente van a ser el lugar, que para nuestro caso el APA, es la ciudad donde fue publicado ese texto. La ciudad, no necesariamente el país. ¿De acuerdo? Entonces, usamos la ciudad y la editorial. Si el texto se encuentra en internet o es un documento virtual, vamos a usar la dirección, la URL conocida que nosotros vemos en el encabezado, ¿verdad? De un buscador que estemos navegando. Bien, continuamos, por ejemplo, con la siguiente forma. Vamos a entrar un poco en materia. Aquí hay algunos tipos de referencia que hemos escogido para el día de hoy y que vamos después a aplicarlos en los textos que ustedes tienen en las carpetas. Donde también aparece el texto en Word, ¿verdad? Y va a aparecer en la pantalla de Onda Unida también. Ustedes van a poder descargar ese documento. Nosotros vamos a buscar la solución acá y vamos a trabajar con ella. Vemos los tipos de referencias. Para el caso, el primer caso es para el, para el, no se distingue ahí, el libro. ¿Verdad? Para el libro completo. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tomar en consideración estos elementos. Por favor, haga caso mismo del punto que aparece aquí. ¿Verdad? El punto es que ya por defecto el modelito lo incluye, pero eso no es parte de APA. ¿De acuerdo? Eso iniciamos con el autor, les había dicho. Vamos a iniciar con el autor. Vemos el punto, ¿verdad? Ahí abrimos paréntesis. Entonces incluimos el año de publicación del libro. Cerramos el paréntesis. Y en letra itálica o en cursiva, ya no se admite subrayado, ¿verdad? Vamos a indicar el título completo del libro, ¿verdad? El título completo. Seguidamente, si hay una segunda, tercera o cuarta edición y así lo dice el libro, ¿verdad? Ustedes buscan la referencia en el libro. Se indica quinta edición, escribimos ahí abreviadamente EBU5, ¿verdad? Quinta ED punto. ¿Verdad? ED. Entonces eso indicaría quinta edición. Por ejemplo, en este caso yo colocaría quinta, digamos, ED. ¿Verdad? Y cerraríamos el paréntesis si existiera esta información a partir de la segunda edición. ¿Ok? En la primera no tendría razón de hacerlo. Algunos textos contienen volumen, ¿verdad? Tomos. Entonces se indica entre paréntesis, en ese caso se indicaría volumen dos, ¿verdad? ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso, aquí encontramos el tapismo de un libro. ¿Qué sucede en ese caso? No interesa un tapismo de un libro. No puedo poner la referencia total porque sería en una instancia con información errada para la persona que está leyendo la información. Estoy diciendo que todo el libro es más fácil. Si la persona tiene inversión, el investigador para que está recibido, entonces no haya sido tan relevante. ¿Y por qué escribimos para hoy? ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a hacer referencia a un capítulo que está en la luna. El autor, evidente, dos filigas del autor, los más preguntados, los más preguntados, los más preguntados, ¿Verdad? El autor, evidente, dos filigas del autor, los más preguntados, los más preguntados, los más preguntados,